Buen día, mi nombre es Jacobo Graciela, estoy en frente del cooperativo de Finya, todos los subsidios de financiamiento, somos una franquicia especializada en crédito hipotecario. Lo que nosotros hacemos es, trabajamos con las instituciones financieras, bancos o sofoles, gente que es en México, autobanco, crédito hipotecario, y bueno, pues somos el intermediario entre estas personas y el cliente que quiera adquirir una vivienda. La empresa fue fundada hace nueve años, en el año 2001, por Fernando Daliega. Cabe mencionar que Finya es el primer bróker hipotecario que existía en México en el 2001, cuando se constituyó la empresa no existía el concepto, y bueno, pues hemos abierto recha, actualmente tenemos presencia en las principales ciudades de la República, y bueno, pues hemos decidido franquiciar por varias razones. Específicamente, el servicio consiste en visitar en la casa o en la oficina del cliente a la persona que desea que vive en una casa, que es un crédito hipotecario, y debido a que trabajamos con todas las instituciones financieras, tanto bancos como sofoles, bueno, tenemos oportunidad de decirle a la gente cuánto cuesta el crédito en cada una de las alternativas, cuánto cuesta el crédito en un mes, en un cobre, en un nivel, en un norte, en un SBC, en un SBC, en todas las alternativas, para que el cliente elija la mejor opción. Ya que el cliente eligió una mejor alternativa, hacemos todo el trámite, desde ese momento se soña, hasta que el cliente firme escrituras ante el notario público, y bueno, pues en ese momento termina nuestra labor. Lo más importante, y probablemente lo más atractivo a la franquicia, es que el servicio es completamente gratis. La persona quien paga en esos honorarios es la institución financiera, donde se otorga el crédito, y por lo tanto, para el cliente, es muy atractivo el servicio, porque evitamos el inmunitario, la sucursal de cada banco, o cada software del mercado, hace un análisis, nosotros le entregamos toda la información ya ingeniera, y bueno, le hacemos solitamente sin cobrarle un ámbito, por lo tanto, su servicio tiene un ámbito, y además, bastante importante. Tenemos dos modelos de franquicia, uno llamado franquicia total, y uno llamado franquicia CBA. En el caso de la franquicia total, el modelo consiste en montar una oficina, y contratar ejecutivos de cuenta que nos vamos a otorgarle un servicio. En el caso del modelo CBA, es un modelo mucho más dinámico, en donde no hay necesidad de iniciar con una gran oficina, y por lo tanto invertir en una gran infraestructura, sino que el franquiciatario puede iniciar desde cualquier lugar, desde, si quiere, desde su casa, desde una oficina que ahorita es su casa, desde una oficina muy pequeña, desde una oficina más grande, y tenemos aquí a la oficina, porque, bueno, el servicio remoto consiste en ir a visitar al cliente a su casa, o a su oficina, insisto. Los montos de inversión son bastante razonables, en el caso de la franquicia total, la inversión total, ya incluido montar la oficina, el comportamiento binario, contratar a la gente para que tome el servicio, la inversión total entre las 5, 4, 4, 2 mil pesos, mientras que la CBA, la inversión total, el desembolso total, la cantidad que la franquicia tiene que necesite invertir para poder adquirir la franquicia, es menor a 90 mil pesos, ¿no? La razón por la que la franquicia es tan, pues no, sino económica, de baja inversión, es porque nuestro objetivo con las franquicias es crecer. La empresa, como comentaba al principio, tiene 9 años en negocio, cumpliremos 10, ahora en febrero del 2010, y todo el tiempo lo que habíamos hecho nosotros será hacerlo nosotros mismos, nosotros desarrollar a la gente, contratarnos, capacitarnos, desarrollarnos, pero hemos concluido en que el modelo de franquicias es muy atractivo, ya que nos da la oportunidad de tener un crecimiento a través de socios estratégicos. Una franquicia, al fin, ya es una franquicia diferente a la del resto del mercado, porque esto no es una franquicia en donde se tenga que invertir una gran cantidad de dinero, en donde sea importante la localización del local, en donde sea importante cuánto capital tiene un franquiciatario, en fin, ya lo más importante es el franquiciatario mismo, el activo más importante de una franquicia, en fin, ya es el franquiciatario, porque, bueno, pues estamos convencidos que el esfuerzo que esta persona le ponga al negocio va a estar relacionado íntimamente con los ingresos de la franquicia. Por lo tanto, bueno, nuestro modelo de negocio es eso, no vendemos franquicias, lo que hacemos es otorgarlas a gente que comparta nuestra cultura y los jugadores para poder seguir creciendo. Las expectativas económicas son muy atractivas, porque la recuperación de la inversión, por ejemplo, en el caso de la franquicia total, es aproximadamente de 14 meses, 15 meses, en el caso de la franquicia serie A, la recuperación de la inversión es muy rápida, aproximadamente 6 meses, los ingresos también son muy considerables, porque el ingreso que obtenemos por cada hipoteca es muy alto, no es un negocio en donde se le quieran firmar muchas operaciones, basta con que se firmen 4 o 5 créditos al mes para que una franquicia genere utilidades, utilidades aproximadamente de 70 o 80 mil pesos. Por lo tanto, el objetivo de poder con una franquicia sea es iniciar y conforme se van a tener utilidades, pues van a ir creciendo, convertirse en este programa de franquicia total sin costo en la rueda. Las franquicias son estatales, una franquicia de fin ya, otra de las diferencias con el resto de la industria, es que una franquicia de fin ya puede tener presencia a nivel estatal. Cualquier ciudad dentro del Estado se puede realizar un negocio sin necesidad de una franquicia. Bueno, no me queda más que agradecerles su tiempo, nos ponemos a sus órdenes para proporcionarles información acerca de la franquicia en nuestro sitio de internet www.fundia.com.mx en nuestros teléfonos en la región de la Ciudad de México 30461031 o tenemos un 0800 con una distancia gratis 0800-008-4768 llamemos y con todo gusto les proporcionamos la información acerca de la franquicia. Gracias por ver el video.